Los saludo primero a nuestro compañero Horacio Bervisky. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, muy bien, muy bien, acá estamos. Y ya la tenemos en línea también a Sabina Frederick, la Ministra de Seguridad de la Nación. Sabina, buen día, acá Aril Ijalado, Horacio Bervisky, te escuchamos. Hola, buen día, Aril, buen día, Horacio. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Qué bueno que hayamos conseguido esta comunicación. Y yo celebro que el gobierno haya pagado el rescate y tengamos en libertad Sabina Frederick. Me encanta el sentido de humor, Horacio, me encanta. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Era muy necesario, era muy necesario. Sí, 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 no. Mirá, la verdad es que, bueno, agradezco tu sentido del humor, por transformar esa comparación que para mí es bastante injusta con la señora que se fue de este lugar. Pero nada, aclaro algunas cosas que me parece que son importantes. Primero, la indicación y la orientación y la posición del presidente, que es la nuestra, que es respetar el principio de inocencia y también el principio de independencia de los poderes, ¿no? Nosotros, en relación a estas detenciones que se produjeron el martes pasado, estamos en un, diríamos, en un segundo plano, porque es el juzgado el que las ordena, es la policía federal que nos informa que están libradas las órdenes de detención. Y cuando se producen las órdenes de detención, nosotros nos enteramos como Ministerio de Seguridad luego de que se entera el juzgado. No es así porque la policía es auxiliar de la justicia. De manera que ese día, las 16 personas que fueron detenidas, cuando me informan a mí que van a proceder a ingresarlas a la dependencia de la policía federal, nosotros pedimos que sea con la más absoluta discreción, que las personas no sean identificadas ni visibles, pero claro, ya estaban las cámaras en ese lugar. Así que, y esas cámaras no fueron... Avisadas por el ex juez de la causa. Y entendemos que fue, por supuesto, el juzgado el que avisa. Y entonces el jefe de policía me dice, esto no lo puedo evitar, bueno, por favor, todos los recaudos para tratar de que no sea un espectáculo. Por suerte, luego tuvimos, sí, la posibilidad de maniobrar un poco más, y todos los demás detenidos, vos viste Horacio, no pasaron, digamos, por esa situación, ¿no? No, sí, evidentemente, luego del primer episodio que provocó un disgusto muy fuerte en el presidente, por ejemplo, con quien yo he estado en contacto al respecto, ¿no? Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Se adoptaron medidas para impedir que se repitiera. Ahora, eso lo quiere decir que era posible adoptar esas medidas. ¿Cómo, perdón? ¿No te escuchas? Eso quiere decir que era posible adoptar esas medidas. Pero después, porque... Si bien la responsabilidad del juez, si bien la responsabilidad del juez, y yo no tengo ninguna duda, porque te conozco a vos y lo conozco al juez, por ejemplo, no tengo motivo para dudar de cuál fue la fuerza impulsora de ese escándalo, pero quiere decir que se podía evitar. Sí, se podía, pero no nosotros como Ministerio de Seguridad. Vuelvo al punto de la independencia de los poderes, ¿no? O sea, nosotros no teníamos la información como Ministerio de Seguridad antes, como si la tenía el juzgado. Bueno, entonces, pudimos hacerlo después porque ya teníamos la información de los que faltaba detener. Y lo fuimos haciendo con todos, ¿eh? Con todos. Inclusive hasta no diciendo dónde los encontraron, ¿no? ¿Por qué además la policía estaba... Recuerdo una foto donde hay un policía con una máscara antigas mostaza que parece de la Primera Guerra Mundial. Es decir, como si fueran a una guerra de trincheras cuando se trataba de detener a un grupo de personas... Sí, bueno, eso tiene más que ver con las previsiones que por ahí puede hacer la policía que pueden parecer exageradas, como te parecen a vos exageradas, porque esto se hacía en la vía pública. Por eso, cuando se cambia, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar el dispositivo, los detenidos entraron dentro del vehículo a un garage. Entonces ya todo ese riesgo no se corre, ¿no? Pero bueno, claramente nosotros pudimos maniobrar luego, ¿no?, de la primera circunstancia en la que, te digo sinceramente, ahora si yo me entero de que efectivamente fueron detenidos, porque escucho por la radio esto. Pero eso está bien, eso no me parece que sea incorrecto. Tiene que ver con... Vuelvo sobre el principio de la independencia, ¿no?, de la independencia de los poderes. Así que... Y es un principio, aprovecho la oportunidad para decir, es un principio que es difícil sostener en este país, porque nos pasa con los casos de violencia institucional también, ¿no? En donde nosotros hemos adoptado una posición en la que esperamos, la intervención de la justicia, esperamos que la justicia investigue, tratamos de no intervenir de ninguna manera, solo informarnos, y es muy difícil sostener esa posición también. ¿Cómo está en este momento el control de la circulación de ingreso a la ciudad autónoma por el tema del aislamiento obligatorio por la pandemia? Bueno, mira, ayer estuve recorriendo los controles para hablar con el personal y tener un poco la perspectiva de ellos, además de los datos que nosotros recabamos, y bajó muchísimo la circulación el día miércoles, respecto del martes y del lunes, ni que hablar de las semanas anteriores, ¿no? Hay bastante menos frecuencia en el tránsito, hay también menos infractores, la mayor parte de la gente tiene su certificado, y poquísimos vehículos secuestrados, ¿no? Es decir, de alguna manera nosotros usamos el lunes y el martes de esta semana como un mecanismo pedagógico para que la gente sepa que los controles iban a cambiar, ¿no?, en su modalidad. Bajó mucho la circulación, la verdad que bajó mucho. El otro día me mandaron un meme muy gracioso con una foto de Michel Foucault, el autor de vigilar y castigar, que decía, ¿cómo es esto de vigilar y no castigar? Te pregunto, aparte de la vigilancia, ¿hay previstas penalidades? Bueno, sí, sí, lo que pasa es que eso depende del criterio de cada juzgado, ¿no? Ayer me contaban en uno de los controles que fuimos a supervisar para charlar con el personal, había aparecido un muchacho en un colectivo, viajando en un colectivo en transporte público, que no tenía su certificado. Y el muchacho decía que había intentado sacarlo, pero no podía, que trabajaba en una empresa logística que estaba abierta. Llamaron al juez y el juez les pidió a los efectivos de ese control que lo acompañaran al muchacho hasta el lugar a donde trabajaban para que constataran si efectivamente el muchacho trabajaba ahí o no. El muchacho efectivamente trabajaba ahí. Así que, fíjate, está muy atado a la decisión de cada juez, ¿no? Ahora, ¿tienen capacidad para hacer eso en cada cacho? No, 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 no. Efectivamente no. Pero bueno, ellos están atados de alguna manera a la indicación de los juzgados. En este caso estaba a 800 metros del lugar. Horacio, disculpame un segundo, los interrumpo un minuto porque nos acaba de llegar la decisión de la Cámara Federal de la Plata que aceptaron la recusación del juez Villena. O sea, que va a quedar apartado. Por eso dije, el ex juez... Ah, ya tenía el dato. Ya tenía el dato. Ah, perdón. Pensé que... Bueno, para aclarar... A las 9.03 de hoy el juez Roberto Lemos y el secretario de Cámara Laureano Durán firmaron la resolución por la cual se separa de la investigación al juez Federico Villena por fundado temor sobre su imparcialidad por parte de Melo y Araque. De modo que ahora esa causa tendrá que ir al otro juzgado de Lomas de Zamora el que está a cargo del juez Perino Juan Pablo Oye. Bien, o sea que lo unifica todo con la investigación del espionaje del Instituto Patria y a Cristina. Eso debería ser ahora, sí. Bien. La resolución de Lemos que he estado leyendo mientras Sabina hablaba. Sí, sí, sí. Por eso yo te dejé pasar el comentario. Dije, bueno. Pero bueno, detrás. Dato es el tiempo real. Dice que la sospecha de parcialidad está bien fundada y que el propio juez Villena en la otra causa se había excusado diciendo que se encontraba en una situación de violencia moral por haber intervenido y adoptado medidas de prueba en la otra causa, en la de Cristina y el Instituto Patria. Bien. Bueno, así estamos. Bueno, no, solo para cerrar ese comentario que me hiciste, la policía está tratando de cuidar, ¿no? Está adoptando, digamos, una posición un poco inédita que nosotros tratamos también de sostener y la sanción depende de una última instancia de la justicia. Esta anécdota tampoco la refleja. La idea es ser lo menos punitivo posible, pero el decreto nos obliga a retener vehículos, etcétera. ¿Hay siempre un juez de turno para cada reten? Claro, depende de la jurisdicción, ¿no? Cambia según la jurisdicción. Por eso tenemos controles desde Toc Sud, desde la zona sur, jurisdicción de Quilmes, Lomas de Zamora, Campana, Morón, varias. Entonces, según dónde está el control es el juez que interviene. Y son todos jueces de la provincia de Buenos Aires. Todos de la provincia de Buenos Aires, sí. Es decir, no hay jueces de la capital. Claro, porque esto es antes del ingreso. salvo que sean los controles de la Richeri, que tenemos nosotros también, y la bajada de Lugones, que también tenemos. Y ahí se intervienen jueces de capital. Bien. Bueno, Sabina, te agradecemos. Espera, Horacio, ¿me permitís hacerle una más? Por supuesto. Sabina, ¿cómo estás? Ari Lijalad. ¿Qué tal, Ari? Te quería preguntar por algo que ayer anunciaron vinculado a las roturas de silobolsas, que hubo varios casos en los últimos días. Hubo una reunión del Consejo de Seguridad Virtual. Quería preguntarte qué iniciativas van a tomar al respecto. Sí, mira, yo tuve una reunión con Basterra y las entidades que agrupan la actividad agropecuaria. el viernes pasado yo ahí me comprometí a poner el tema en la agenda del Consejo de Seguridad Interior que se reunió el miércoles. El miércoles solicitamos, yo solicité a las provincias donde había más denuncias de rotura de silobolsas, robos, etcétera, que son Córdoba, Santa Centro, Ríos y Buenos Aires, que nos enviaran la información de los últimos 12 meses. La verdad es que obtuvimos rápidamente respuesta, las tres provincias tenían registros de lo ocurrido y, digo, un poco mi posición con el Ministro de Agricultura y con las entidades es que nosotros necesitábamos datos oficiales, no los datos que a veces contabilizan los medios que pueden ser parte del producto de lo que recaba el Estado y parte no. y que sobre la base de esos hechos íbamos a tomar decisiones. Esos un poco se molestaron el viernes por esta, digamos, orientación y ayer, que ayer tuvimos la reunión nuevamente con Basterra y las mismas entidades y les mostramos los datos recabados. Ahí, la verdad que la actitud de ellos fue distinta, aceptaron la importancia de la información que habíamos reunido. Nosotros propusimos georreferenciarla, comprometernos en la coordinación de la redacción de un protocolo de denuncias para las cuatro provincias. Sugerimos también incorporar otras provincias, aunque tuvieran menos casos, menos incidentes, también incluirlas. y lo que detectamos de la información que nos pasaron los ministros de estas provincias que mencioné es que sacando provincia de Buenos Aires que hasta ahora no nos envió datos, tenemos 45 incidentes denunciados desde el inicio del año y un acumulado de un 40% en el mes de junio. Quiere decir que el hecho tiene una cierta gravedad o por lo menos una acumulación en el último mes, pero lo que no tenemos por ahora es datos comparativos, no sabemos si fue más que el mismo periodo del año pasado, así que eso es lo que estamos tratando de reunir. Bueno, Sabina, de nuevo, como te decía recién Horacio, muchísimas gracias por este contacto y también por aclarar cuál es la posición del Ministerio de Seguridad en cuanto a las detenciones que están ocurriendo. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, hablábamos con Sabina Frédric, la Ministra de Seguridad. Bueno, Horacio, ¿seguís por ahí? Aquí estoy, sí. Bueno, lo dijiste al pasar, pero bueno, qué novedad importante que la salida, sí, el desplazamiento del juez Federico Villena de la causa de espionaje en Lomas de Zamora. Sí, es muy importante. Veníamos informando desde hace diez días sobre la posibilidad de que esto ocurriera y finalmente hoy se ha confirmado. Me parece una decisión inevitable porque la intervención que ha tenido Villena en las causas que ahora tiene a su cargo es absolutamente incompatible con la idea de un juez independiente e imparcial. Y él mismo declaró que sentía violencia moral para entender en una de esas causas. ¿Por qué en una sí, en las otras no? Claro. Esto, Horacio, perdón, esto se puede apelar, ¿no? ¿Ya está? Todo se puede apelar. Está bien. Pero, en principio, a partir de ahora ya lo pasa a manejar todo el juez Auge. Yo creo que sí. Ahora lo bueno es que la fiscal es la misma, ¿no? O sea, la fiscal estaba en las dos causas, así que conoce la causa. Conoce, conoce, bueno, conoce parcialmente porque parte del problema es que como el juez Villena tenía cola de paja, había instituido medidas de secreto de la causa para los fiscales que no tienen precedentes. Claro. No les permitía consultar la causa, no les permitía llevarse un cuerpo de la causa a su despacho, no les permitía acceder el soporte magnético, no les permitía tomar fotocopias, solo les daba acceso a algunas partes y en forma controlada. Estuvo un fiscal dos horas parado en la calle esperando para poder entrar para ver un aspecto de la causa. Sí, de hecho, ayer Horacio, la fiscal Cecilia Encardona había presentado un escrito diciendo exactamente esto mismo que decís vos y pidiéndole diciéndole tengo esta partecita, bueno, mandame todo lo otro porque si no, no puedo trabajar. Claro, no sabía lo de Encardona pero, mejor dicho, sabía lo que le estaba haciendo Villena, no sabía que ella había reclamado por escrito. Ayer reclamó por escrito el acceso a todos los chats porque lo que pasaba era esto que contás vos, se lo iba dando así a cuentagotas y lo que quería Villena, entonces la fiscal decía, bueno, este chat perfecto, dice, qué sé yo, estuve con Horacio Berbisky, pero capaz que el chat seguía y decía alguna otra cosa y el único que lo vio es el juez. Claro, y eso tenía que ver con esta situación de que él estaba actuando en causa propia, estaba actuando en defensa propia, este, lo cual es, digo, así como el otro día decíamos que ese estilo en las detenciones que cuestionábamos implicaba una continuidad de prácticas del gobierno anterior que yo ironicé en la frase de que había vuelto Patricia Urrich al Ministerio de Seguridad y que estaba secuestrada Sabina Frederick, cosa que hoy nos congratulamos que hubiera recuperado su libertad, del mismo modo, digamos, que un juez que participó, digo, porque Villena es el juez que dio cobertura al espionaje del Instituto Patria, al espionaje a los presos en la cárcel de Seiza. Es el mismo juez. Esto es un hecho que no se puede de ninguna manera soslayar. y yo he hablado fuera del micrófono con vos varias veces sobre el hábito de algunos medios de calificar cada vez que se nombra a una persona calificarlo ideológicamente, es decir, el periodista ultramacrista Jorge Lanata, Lanata es ultralanatista, no ultramacrista, digo, esa actitud en espejo a la de Clarín no sirve, no sirve, nosotros tenemos que ser distintos, no tenemos que ser iguales pero en contra de ellos. Me parece que es fundamental que no hay otra manera de regenerar institucional y moralmente el país y las instituciones y que tenemos una responsabilidad importante en ese sentido. Bueno, la novedad entonces repetimos el juez Federico Villena recusado fuera de la investigación por espionaje ilegal justamente por esto porque hay elementos que indican que no podía ser imparcial y que tenía vinculación sobre los hechos que se estaban justamente investigando por haberles dado cobertura. Así que bueno, ¿qué día? Yo me, no voy a leer yo ahora mientras hablo con vos porque me distraigo mucho pero quiero terminar el programa para leerlo entero. ¿Qué querés leer? Y quiero leer el fallo entero. No tuve tiempo. Pero dice básicamente esto que te acabo de decir. Sí. Lo dice, lo escribe en judiciales pero... Es un idioma bastante complejo. No, no, es complejo al pedo, ¿no? Bueno, sí, coincido. Complejo al pedo. Totalmente. Bueno, Horacio, te leemos el domingo. Así lo espero. Sí. Le tomo examen después. Perfecto. Dale, un abrazo. Un abrazo. Horacio Bervisky con nosotros antes de la charla con la ministra Sabina Frederick. ¿Qué más quieren de nosotros?